Si saben que el estadio queda chico, y por más que lo remodelen y entren 150.000 personas, va a seguir quedando chico. Vos fijate que hay 150.000 socios adherentes, sin contar activos. No hay forma, no existe estadio tan grande. Lo que tendrían que haber hecho es un filtro, porque hay un montón de gente que no ha venido nunca al partido de la Copa y tiene la entrada. Vos imaginate la impotencia del que vino todos los partidos, del que vino siempre, pensando en ese filtro, que últimamente es lo que se da. Ahora, lo que decíamos nosotros, ¿puede llegar a ser un engaño la liberación del filtro? Obvio que sí. No, no, puede, no. Es para que haya una reventa. Porque a la gente le conviene que en vez de 800 pesos una entrada, se venda 30.000. Ahí está el negocio. Obvio que sí. O sea, confundir al que venía seguido, confundirlo, meterlo en un sorteo gigante. Son dos cosas. Lo mismo pasó con Libertad de Paraguay, que habilitaron a los activos y adherentes a comprar entradas el mismo día. El sistema se saturó, hubo mucho lío, hubo mucha gente que conozco y viene siempre que no ha podido entrar. Y otra que es eso, es para eso.